hola gente como están buena gente en este video vamos a ver sobre los tres personajes a escoger en lo que es este pequeño aniversario y cuál les iría mejor en sus equipos vamos a ver acá una de ellas cómo funciona el personaje vamos a ver sus armas que se suelen utilizar y sus estigmas para que esté bien claro al final de todo para el que tenga la duda esto es un login que está actualmente y tenemos lo que son tres días usted en el primer día consigue 60 cristales luego el segundo ya consigue esta skin de raven y el tercer día ya tienes acá para escoger lo que son estos tres personajes y bueno otros recursos pero realmente que lo importante son estos tres personajes entonces vamos a ver todo eso y vamos a llegar a una conclusión al final bueno gente ya pasando lo que son los personajes vamos a empezar con lo que de rita fallin roswell vamos a verla tenemos acá y bueno aquí está el personaje ese personaje este tipo quantum quantum recordemos que es muy importante porque estos tienen lo que es en ventaja contra los de su mismo tipo pero no tienen desventaja o ventaja contra los otros son neutros contra los otros tipos tanto lo que es hay meca bayo no ellos no tienen ninguna ventaja pero tampoco de ventaja entonces algo muy positivo entonces para que lo recordemos porque esto también es algo muy muy importante en la hora de ir viendo cómo funciona un personaje y luego tenemos lo que es el rol que sería su por su tipo año sería eléctrico y es persona muy bueno porque unifica el daño eléctrico el equipo tiene una gran última y lo cual es un gran daño en área y proporciona más daño eléctrico y es flexible lo que permite que ya pueda realizar daño y a la vez apoyar al equipo como tal está pudiendo muy bien con compañeros fíjole como puede ser la cura yonin y fischl y ya más gacha pero muy bien con lo que la me y heresher con movios también y con por ejemplo watch out of night que le puse abajo y ahora pasando lo que es el arma de ella así rápidamente su arma funciona de la siguiente manera esta crea lo que es un área lo cual hace que los enemigos se deslumbre y reciba más daño eléctrico además de esto aumenta el daño de la invocación de la última y de ella y le al equipo un bono de daño adicional luego invocar esta ultimate en conclusión amplifica aún más este tema del daño eléctrico genera lo que es más daño en si el equipo el arma print que sería esta arma pero más evolucionada recordemos permite que aumente aún más todo este tema del arma haciendo que hagamos un gran daño eléctrico tanto nuestro personaje como el equipo luego los estigmas que se utilizan con esta rita son los direne que los estigmas de ella estos permiten bonificar el daño eléctrico de ella y hacer que los enemigos reciban más daño eléctrico sus bonos de piezas igual ayudan a bonificar lo que es el daño total del equipo y el daño eléctrico haciendo que ésta se convierta un personaje de apoyo eléctrico a la vez y también de daño como les comenté ahora al inicio como ven es un personaje con una gran cantidad de puntos buenos y que realmente vale la pena sobre todo para un equipo enfocado en lo que es daño eléctrico como tal lo malo de brita es que armas free to play realmente no hay que es un problema que tiene el juego en sí ahora con lo que es guadañas y arcos sobre todo que no hay muchas opciones muy buenas y también que los estigmas y el arma también son únicamente gachapon y no hay otra forma de obtenerlas y bueno dicho lo de rita ahora vamos con la otra rita bueno gente siguiendo con otro personaje en este caso tenemos la rita knight este personaje de tipo bayou muy importante sobre todo cuando vamos a enfrentar enemigos de tipo sai recordemos que el tipo bayou le gana al sai y bueno su tipo de daño es elementos de hielo y este personaje es muy bueno porque tiene gran daño en área de hielo y total tiene mod frenesí y le acordemos que este mod permite que el personaje pegue más tenga lo que es más en velocidad de ataques sobrevidencia en lo que es tema de curación etcétera y en este caso a rita le da un gran gran daño a lo que es el personaje también tiene una gran capacidad de congelar enemigos es un gran área también esto ayuda a la vez de que rita tiene la capacidad de hacer más daño enemigos congelados lo cual está muy bien y también tiene una velocidad de ataque bastante bastante bueno ahora ya pasando lo que su arma su arma en sí funciona de la siguiente manera primero nos ayudó a unificar lo que es una reducción de daño de parte del enemigo también realiza lo que es un gran daño en área y también ayuda a ganar un multiplicador de año total y que si está aquí para el arma por esta rita en concreto nos va a llegar a dar un poco de sp si el enemigo es por lo que es el site ya que nos va a llevar a conseguir aún más luego su arma prisa y personal realiza más daño de hielo permitiendo ganar más esp contra enemigos tipos hay y aumentando aún más las estadísticas anteriormente lo estimas que suelen llevar con esta rita son los de anacharya que nos permiten aumentar el daño de hielo de gran manera y aumentar lo que la velocidad de ataque daño general y lo que es también el daño en sí por el tema de la distancia que tiene este estigma de anacharya los bonos también ayudan a bonificar aún más este daño de hielo y hace que los enemigos reciban más daño de los pilares de hielo opción como bien su persona bastante bastante bueno que se caracteriza por hacer un gran daño de hielo de forma rápida este poder muy bien por ejemplo con lo que es Haxor Bonnie y Wolfdown recordemos que Haxor Bonnie se encarga de bonificar el daño de hielo y Wolfdown puede ayudar bastante a lo que es bonificar el daño elemental y luego se puede cambiar a Wolfdown recordemos por Phoenix también puede ir bastante bien por ejemplo con lo que es Keanu Uniprayer y Haxor Bonnie puede ir bastante bien para bonificar un poco el daño elemental con ellas dos y más adelante irá lo que es mejor con lo que es Haxor Bonnie y Fua Azura Emprea para ya potenciar aún más este tipo de daño elemental ya pasando lo que es puntos malos tendríamos lo mismo que con la rita anterior las armas Frito Pleno son muy buenas y lo bueno de ella realmente es que tiene lo que es estigmas farmeables que son los de Ana y que el arma bueno se puede llegar a conseguir promedio de resonancia de arma aunque recuerden que les di otras opciones más importantes antes que conseguir esta arma entonces eso sería con el tema de esta rita y ahora vamos con la otra bueno gente y por último tendríamos lo que es Murata y Meco Vermilion este personaje tipo Meca esto es muy importante sobre todo contra enemigos de tipo Bayo luego tenemos su rol que es DPS y su tipo de daño es elemental de fuego este personaje es muy bueno porque tiene un daño alto contra múltiples enemigos y solitarios tiene un gran daño de fuego en área y un gran daño base alto y general este personaje se suele llevar con un arma la cual le ayuda a lo que es bonificar sus ataques en el módulo Ultimate ganando multiplicador del total recuperando SP y aumentando nuestra velocidad de ataque su arma pre-aumenta el daño de fuego cuando realizamos ataques aumenta aún más la velocidad de ataque y multiplicador y por último también hace un ataque especial el cual hace que realicemos aún más daño de fuego los estigmas que se suelen llevar con stage Meco son los de Leo en Hawk o Leo como le digo yo en combinación con Tales M y los de Leo permiten aumentar muchísimo el daño de fuego aumentar el daño total, aumentar el daño contra enemigos con inición o con fuego encima y los bonos de Leo permiten aumentar lo que es el daño utilizando el Ultimate y unificar nuestro daño de fuego Tales M que se lleva con Leo lo que es TB y Tales M y en este caso Tales M ayuda a multiplicar el daño total y que el enemigo reciba más daño de fuego luego pasando ya más datos del personaje tenemos que lo malo de ésta es que sus ataques no son tan rápidos en comparación con sus otros compañeros y que actualmente no está tan fuerte ya que suele utilizarse únicamente contra algunos jefes pero lo bueno es que ella puede conseguir por ejemplo el arma una free to play que es de cooperativo que se la puede colocar ahí y que sus estigmas son farmeables ya que son los de Leo y los de Tales M entonces está muy muy bien y puede ayudarnos muchísimo en caso de que necesitemos un tipo mecha de daño de fuego bien bien fuerte luego pasando a compañeros podríamos ir por ejemplo con lo que es Kiana y Vinnie Prager de líder con Wolf Down para bonificar el daño elemental luego podemos cambiar lo que es Phoenix con lo que es Wolf Down o sea cambiar a Wolf Down por Phoenix y ya más adelante cambiaríamos a Phoenix por lo que es Fue a Subemprea a Vinnie Prager nosotros lo podemos cambiar por lo que es Raven para que amplifique el daño de fuego etc ya que Raven recordemos que es un personaje que puede ayudarnos muchísimo a bonificar el daño de fuego de nuestro personaje entonces podría ser al inicio lo que es Raven Wolf Down luego Raven Phoenix y Raven Fue a Subemprea y puede ser una combinación bastante letal y sumamente buena por último gente este personaje iría muy bien con lo que es Sakura Flame Sakitama este Sakura Flame Sakitama debería traer lo que es su arma la free Sakura ya que esta con su activa permite que el enemigo reciba más daño de fuego al utilizarla entonces podemos llevar lo que es Himeko Vermilion con lo que es Sakura Flame Sakitama con su arma y por ejemplo Phoenix o más adelante llevar a Fue a Subemprea con Flame Sakitama con su arma y lo que es Kurata Himeko pero esto sería más concretamente como para jefes donde iría bastante bien pero bueno es otra acción que no quería dejar pasar como vieron es un personaje sumamente bueno con una gran capacidad de daño de fuego y sumamente buena contra enemigos del tipo payo como último gente sería lo que es la conclusión para mí el mejor personaje de estas tres sería la Rita Quantum ya que esto nos ayudaría muchísimo a bonificar el daño eléctrico de nuestro equipo y esta de verdad será lo que es un gran añadido a este tipo de daño ya luego otro personaje que para mí sería bastante bueno escoger en lugar de esta Rita en caso que ya la tengan sería a lo que es la Himeko Vermilion que vimos que es bastante free to play tiene muchas opciones para utilizarla sin necesidad de utilizar mucho gachapón y puede funcionar muy bien al igual que por ejemplo la otra Rita de hielo pero para mí la mejor y la que deberían de escoger sería la Rita Quantum ya no solo por la bonificación de daño eléctrico etcétera que les comenté que hace un equipo de este tipo se convierta sumamente fuerte y sobre todo si ustedes están iniciando con el banner de principiantes Mei, Fuwa y hasta Rita va excelente sino también que a la larga y por el tipo de personaje que es Quantum les va a ir bien contra muchísimos tipos de enemigos por lo cual sería la mejor opción para mí ш a la larga y por el tipo de compañía